Sigue subiendo el precio del trigo duro. El mercado cerealista continúa tranquilo en lo relativo a la operativa. Los trigos blandos siguen bajando. Ligeros retoques en la cebada y subida de trigos duros. El maíz sigue sin cotizar por retraso en la cosecha. Suscríbete al canal y recibirás los lunes los precios de los cereales al completo. Gracias por ver el video.